Chucky, ven conmigo a Sainz, a jugar, ja, ja, ja. ¿Quieres jugar? El niño de los 90, al que todos le tienen terror, con su inocente overall. Este muñeco de casi 80 centímetros le ha puesto la piel de gallina a muchas personas quienes saltaron de sus asientos, al ver al popular Chucky hacer de las suyas. Te has portado muy mal, señorita Catelwell. A ver, hermosa, con mujer adejo. ¡Oh, miren qué lindo muñeco! ¡No, choque! Unas pecas y una disque mirada tierna. Este compañero pelirrojo se ha convertido en la película de terror favorita de muchos. Pero, ¿sabía usted que existe un joven peruano que, lejos de tenerle miedo, lo ha adoptado casi casi como su hijo? Hoy, conozca la historia de Cristian y su taller en Santanita, donde fabrica este escalofriante muñeco, irónicamente con mucho amor. Hola, yo soy Cristian, el papá de los chukis peruanos. De profesión ingeniero industrial, a Cristian de la Cruz siempre le gustaron las manualidades. Su madre, siendo profesora de educación inicial, desde muy pequeño le dio ese don en las manos. Mi mamá era profesora de inicial. ¿Ya? Entonces, ella, cuando éramos niños, a todos mis hermanos nos hacía programas de manualidades. ¡Ah, ya! ¡Obliado! ¡Ah, ya! ¡Ok! Por el trabajo de ella, ¿no? Y, por ejemplo, este, cuando estamos en el colegio, nosotros hacíamos nuestras mochilas. Mi papá era tapicero y con las telas que le sobraban hacíamos nuestras mochilas, ¿no? ¡Ah! Mi mamá hacía títeres con este material. Pero como mi mamita ya no estaba, mi mamita falleció en el 2013, le pregunté a su hermana, que también hacía, que también es profesora de inicial, y que también con ella hacían esos títeres. ¡Ya! Y ella me dijo el proceso de cómo hacer este material. Agarré, hice la prueba y me salió. Pero eso no quedaría ahí. Siendo un fanático de las películas de terror, especialmente de Chucky, no dudó en empezar en este arte solo con las cabezas, al conocer el alto costo en diferentes tiendas. Gracias a su ingenio y talento, hizo su sueño realidad y el de todos los fanáticos. Esto lo empecé en el 2016. Cuando empecé, mis muñecos los dejaban en el pasadizo, ¿no? Y me iba a trabajar, los dejaba ahí secando, ¿no? Ya. Y los vecinos de hoy, con tus muñecos, ¿cómo lo vas a hacer? Porque los dejas ahí. ¿Por qué los dejas ahí? Apólicos, ¿no? Que pueden cobrar vida, ¿no? Ah, sí te decía, tenía miedo los vecinos. Hasta se quejaban con la dueña también. Ya, ningún muñeco viene endemoniado. Eso te lo aseguras. Asegurado. Te asegurado. Este no es un trabajo nada fácil. A sus 37 años, divide sus labores, mientras por las mañanas trabaja en una fábrica de alimentos. Por las noches le dedica tres horas a avanzar con sus pedidos en su pequeño taller. Sí, este es como su esqueleto interno, ¿no? Ya. Esta es la parte interna del muñeco. Ahí lo ensamblas. Ajá. Ya. Yo lo utilizo como articulación. Inicialmente empecé con alambre, pero el alambre no le da mucha estabilidad, que este sí le da. ¿Y estos son tubos de PVC? Sí, este sí es tubo de PVC. Ya. Que también le da estabilidad a la columna y acá a la cabeza, ¿no? Para que se pueda sostener y pueda girar. Ah, ok, correcto. ¿Cuánto mide el chuki? Mide 80 centímetros de alto. ¿Comprobado así? O sea, ¿la película original del chuki mide 80 centímetros? Sí, de la película mide 76 centímetros. ¿76, ya? A mí mide 80, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demora hacer un chuki? Hacer un muñeco me toma cuatro semanas. Ya, y en esas cuatro semanas puedes hacer simultáneamente, ¿cuántos? Dos, tres. Puedes hacer dos, tres. Dos, tres. Desde cero, él se las ingenió y sobre todo aprendió de los exigentes coleccionadores de Estados Unidos, Colombia y México, quienes también son sus clientes y ven cada detalle. Este ojito de acá, ¿de qué película pertenece? Ese es de la dos. De la dos. De la dos. Estos son de la uno y es este color. Ajá, sí. Ah, y si comparamos con la dos, sí, pues hay una diferencia. Y el color también. O sea, ¿tú cuántas veces has visto la película? Para ver los detalles un montón de veces. ¿Además de cuántas? ¿50 veces? Así es, pero muchas veces también son los clientes los que te dan el know-how, ¿no? Ah, los fanáticos son los que se dan cuenta de cada detalle hasta el color, ¿no? Por ejemplo, este es de la... Este de la dos. ¿Este de la dos? ¿Ah, de la dos es así, su verol? Sí, el color de la verol. ¿Y de la uno es un color distinto? Más azul, como está en la casa. La cabeza lo que yo le hago es colocar aquí, le hago un hueco. Ya. Y lo coloco en la cabeza. Ah, y por ejemplo, ¿esta cabeza pertenece al Chucky de qué número? De la uno. De la uno, ¿cuando se quema? Cuando se quema. Cuando se quema. Igual los dientecitos, ¿tú también te encargas de hacerlos? Sí, los dientes están hechos de resina. De resina. Ah, o sea, como si fueron... son... Claro, parecen reales. La película, conocida en Estados Unidos como Chills Play y en español como Chucky, muñeco diabólico, se estrenó en Estados Unidos en noviembre de 1988. En ella, los muñecos Good Guys era el preferido de todos los niños, por lo que el simpático Andy, un niño de seis años de edad, no duda en obtenerlo sin imaginar que dentro habitaba el alma de Charles Lee Ray, un asesino que desea vengar su muerte. Y se apoya en la complicidad y confidencialidad de un feliz niño que no deja de idolatrarlo, de acatar todos y cada uno de sus pedidos, para así apoderarse del cuerpo del pequeño. Pero Christian se ha convertido en el papá de este aterrador muñeco, que con dedicación moldea cada parte de su cuerpo. Ese molde de rostro, ¿de qué película es? Este es de la una. De la una. De la una. ¿Que tú misma lo has hecho? Sí, exactamente. Ah, ¿y este, por ejemplo, este rostro de qué es? Ese es del chuki amargo, de la dos. Del chuki amargo, de la dos. Este que está aquí. ¿Cuál es el de ese? Acá también están hasta las cocidas, ¿verdad? Sí, las cocidas. ¡Todo! Las grapas. Ah. Las grapas, también la postura que le ponen. Su cicatriz así con su cocida. Hasta el mismo averol también cambió. O sea, tuviste que hacerle el cortecito acá. Ajá, en la mancha de sangre que está aquí, así. Brad Durins, actor estadounidense de cine y televisión, fue el encargado de darle la voz en la versión uno a Chuki. Y en español, Jordi Brown Rivera sería el responsable de hacernos temblar con esa risa que hace que se escarapele la piel. ¡Hola! Yo soy Chuki. Seré tu amigo hasta el fin. ¡A jugar! A ver, ¿qué más? Oye, ¿quieres jugar? No. Me agrada que me abracen. ¡Ay, no! ¡Esa risa! ¡Qué serio! Tú también has visto cada detalle de la caja del juguete, ¿verdad? Sí, así es. Que son estas de acá. Sí, estas. Ahí está, estas de acá. ¿Cómo así lograste agarrar con el original, como el que se ve en la película? Lo que se hizo fue buscar imágenes de la película. Ya, mira, hasta acá también. La película se ve cuando la mamá agarra la caja, cuando la pone así, y se ven los detalles. Ya, claro. Y de ahí fue que con un diseñador, no, yo de un diseñador fue que hice el tema de la caja, tal cual la película. En su cama, en la repisa, en el cuarto de juego, en su oficina, usted puede tener a su compañero donde quiera, con tal que no se mueva solo, todo bien. Y tenga con usted a este buen muchacho de sonrisa tierna, pero de oscuras y terroríficas intenciones.